Resucitó, 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 aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó 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 Gracias por ver el video.